El secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso acudió a Morelia para tomar protesta a los 17 integrantes del Comité Ciudadano para el seguimiento del Plan Michoacán, mismo que vigilará con lupa la aplicación de los más de 48.600 millones de pesos que serán aplicados con el cumplimiento de las 255 acciones que llevan a cabo en el marco del Plan Michoacán. En la toma de protesta del Comité Ciudadano para el seguimiento del Plan Michoacán, el empresario Francisco Medina, miembro del comité, pidió al gobierno federal que no salga del estado hasta que se entregue la estafeta al nuevo gobierno en el 2015. El presidente estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala, calificó como muy desafortunadas las declaraciones del gobernador Fausto Vallejo Figueroa en el sentido de que solamente los sordos, ciegos y mezquinos no podían ver el avance que tiene Michoacán en los últimos tres meses. Al celebrarse el 153 aniversario luctuoso de Melchor Ocampo, representantes de las diversas escuelas y facultades, así como de los sindicatos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, montaron guardia de honor y depositaron ofrendas florales en el busto del ilustre michoacano. Problemas mecánicos, lesiones óseas y en las vértebras, desprendimiento de retina, asaltos, entre otros, son algunos de los problemas que se derivan de los topes. Por ello, el PAN en Morelia implementó la campaña no a los topes y a la cultura vial, que busca que se eliminen los topes que no son necesarios, ya que se estima que el 87% de los 3.000 que hay en el municipio son innecesarios. El senador del PRD, Raúl Morón Orozco, confirmó que contenderá por la candidatura de su partido a la gubernatura del estado de Michoacán, al igual que su compañero militante, Silvano Aureoles, y aseguró que las elecciones del 2015 las ganará el Partido de la Revolución Democrática.